Me acuerdo de que llegaste con todo el espacio vital de aire que demanda un huracán. Mientras veía cómo bajabas la calle, sentía cómo el asfalto se sonrojaba, cómo crecían las plumas de tus alas y cómo ensayabas las palabras de tu huida. Aun así, los campos de flores de tu pelo me seguían pareciendo el trozo de espacio más bonito de la tierra. Tu azul cielo se cargaba a las nubes que amenazaban con mojarnos, aunque lo que todavía no sabías era que las peores tormentas las guardo yo en estos dedos. Eras un puto espectáculo de luces y gestos enfermizos que provocaban el aullido de todos esos locos ignorantes de tus piernas. No sabían que guardan más kilómetros que todas sus espaldas y mucha menos vergüenza que cualquiera de mis dudas. Bajabas con todo el movimiento de las olas en tus manos, bajabas formato media luna manejando los océanos, con tus dedos de sal incorporando las crestas a mis olas, yo que nunca he sido de entender las mareas. No sabía que la poesía podía ser carne y curvas, hasta que entendí tus manos y descifré tus miedos, tus negros y maravillosos miedos. Es preciso entender que la atracción reside en la interacción constante de no entender una mierda, en rascarse la piel por la claustrofobia que provoca el no abarcarte. Es precioso entender que la atracción es quererte libre y entenderte así. Compartirnos siempre y quererte a la vez tantas veces tan lejos de mí. Atracción es tener la necesidad de salirme de mis huesos para respirar en paz, un ratito, en tus estambres, polinizarnos con las pestañas y las pupilas, sin un solo pétalo de luz, solo mirándote. Entonces te vuelves inevitable, te haces bola de fuego incandescente, imposible de coger, ardes, explotas, vuelas, te deshaces, y yo ya no sé cómo dejar de mirarte. Atracción eres tú cuando te ríes y todas mis órbitas se disparan buscando tu campo de gravedad para quedarme a vivir en tu ombligo y construir mi trinchera en ese par de hoyuelos. Pero soltaste esas palabras que ensayaban y se me clavaron en la retina. Viniste para salir corriendo, fuiste inmediato, exacto en tu armonía, no dejaste ni un solo punto descosido, bajaste la calle con aires de destrucción y reventando mis cimientos, a mí, que todavía no sabía sobre qué coño me sostenía.